¿Qué pedo chicos de YouTube? Yo soy Swaerpull27 y bienvenidos a un nuevo video de Skyrim. En esta vez chicos les traigo un huevo de pascua con el Julio Humberto de Pac-Man. Bueno, primero es que nada, este video lo estoy grabando justamente después, después. Digamos que no llevan ya ni 5 minutos de que grabé el video de el Ginés sin Cabeza y ya estoy grabando este. Así que pues nada chicos, aquí les traigo esto. Y bueno, vamos a empezar con este huevo de pascua. Primero chicos vamos a necesitar que salga en la enveja para poder entrar a una casa que es donde tenemos el huevo de pascua. De pascua. Así que vamos a esperar que se escargue. Normalmente siempre se va super lento el Skyrim. Yo sabes, me va de una manera fatal. Así que bueno, vamos a... Así que bueno, vamos a... Atenernos. Este lugar está protegido por los de... El gremio de los ladrones. Vamos a ver, vamos a entrar. Listo. Una vez ya dentro chicos, ya estará el huevo de pascua. Es más, no es tanto así una cosa que digas que fregonzote, que chido. Es como que más para decoración. Una foto o la otra. Una vez que lleguemos aquí. Lo más probable es que los ladrones me duelen a... Ahí a buscar... A tu peda. Vale la pena. Ya que estemos aquí en la casa de Endor. Vamos a entrar. Vamos a ir a los puertos. La niña. Y aquí está el huevo de pascua. Ahí vemos a Pac-Man. Uy, ya vinieron por mí. Bueno, ahí tenemos a Pac-Man. Ahí lo pueden ver. Lo siento, carnal. Bueno, esta parte de aquí. Es Pac-Man. Estos son los puntos. Y esto es... Ok, ya me voy a salir. Eso era... Lo otro era... Que sería... El poder... Bueno, los puntos y el otro poder grande. El que creó uno de los fantasmas. No me acuerdo muy bien cuál era. Ay, se me olvidaba. El que traba poderes, ok. Entonces chicos. Este es el huevo de pascua. Va algo rápido. Porque los desgraciados me están echando de su casa. Sí, yo también lo conozco. Eh, pues nada chicos. Espero que les haya gustado ese huevo de pascua. Eh, lo subí así. Porque me lo pidió un amigo. Y realmente... Pude haber todo más tiempo ahí adentro. Pero me sacaba la patata. Así que pues nada chicos. Eso fue todo. Mi nombre es SuavePool27. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.